El economista de ultraderecha Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina. Javit Zapata nos amplía en la siguiente nota. Javier Milei ganó la presidencia de Argentina tras celebrarse las elecciones de este domingo. Milei arrasó en la segunda vuelta presidencial llevándose el 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa, quien es el ministro de Economía en un país con el 142% de inflación interanual. Tras ganar la presidencia, Milei aseguró implementar fuertes cambios de inmediato para cambiar el rumbo del país. Por otro lado, Massa felicitó a Milei, no sin antes admitir su derrota electoral. La diferencia entre ambos fue de casi 3 millones de votos. Entre las propuestas del presidente electo está dolarizar la economía argentina y cerrar el Banco Central para hacerle frente a la inflación que sufre el país sudamericano. El ultraderechista también ha propuesto ideas radicales como la legalización del comercio de órganos, la eliminación de ministerios y la libre venta de armas en respuesta al incremento de la inseguridad en ciertas áreas del país. Varias de sus posturas han generado controversia, como su oposición al aborto, su rechazo a la educación sexual en las escuelas y la negación del calentamiento global. El líder del partido político La Libertad Avanza tomará posesión del cargo el próximo 10 de diciembre. Javid Zapata, Next Noticias.